Muy buenas tardes amigos de la opinión en línea, nos encontramos en la carretera Poza Rica San Andrés donde se ha registrado fuerte accidente vial, es un vehículo que salió de la carretera y que el conductor fue detenido por elementos de policía estatal y llevado a los separos preventivos. Se trata de un auto Corolla que usted observa en su pantalla, placas del estado de Guaya Cruz, elementos de policía estatal que están haciendo cargo de este accidente registrado cuando el vehículo se ensartó contra un poste de Comisión Federal y desbarató el vehículo lujoso. Su auto fue reducido a escombros. Así quedó tras el fuerte impacto al salir de la carretera para estamparse, ensartarse contra el poste de Comisión Federal. Fuerte accidente se ha registrado esta tarde en carretera Poza Rica San Andrés a la altura de la cabecera municipal de Coatzintla, justo donde se encontraban las instalaciones de ATPC. Este es el reporte esta tarde de La Opinión en línea. Yo soy Jorge Gómez Moreno, transmitiendo en vivo y en directo desde Coatzintla, Veracruz. Tenemos cuantiosos daños materiales tras el impacto de este vehículo contra el poste de concreto. Ya un ajustador de la compañía de seguros se encuentra ya en el sitio tomando conocimiento de este percance para hacerse cargo de las dirigencias respecto al pago de los daños. Un auto Corolla fue brutalmente impactado contra el poste de Comisión Federal que terminó derribado aquí a un costado de la carretera Poza Rica San Andrés a la altura de las antiguas instalaciones de ATPC. Este es el reporte esta tarde de La Opinión en línea. Nos vemos en la próxima emisión, que tenga usted una excelente tarde. Lo invitamos para que mañana adquiera el periódico impreso. La Opinión es mejor de la zona norte de Poza Rica. Y también que nos acompañe en las redes sociales. Nos vemos. Muy buena tarde.